Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias el pasado viernes Vanessa Martín, ex de Pepe Navarro, acudió al Deluxe para relatar los malos tratos que sufrió por parte del presentador hace 20 años. Fue en el 2002 cuando una sentencia condenó a Navarro por un delito de lesiones. En ese momento me coge del cuello para retenerme y me tira. Me pega patadas y puñetazos. Tenía costillas rotas, la cara destrozada. Fue el duro testimonio que contó y detalló Vanessa Martín en el programa de la fábrica de la tele. El que un día fue uno de los presentadores más relevantes de la televisión española no deja de acumular conflictos entre sus diferentes ex amantes. Y es que Ivonne Reyes también tiene varios frentes abiertos contra el presentador. Este tema ha sido tratado en el club social del programa de Ana Rosa. Patricia Pardo, que está siendo la encargada de conducir el espacio televisivo este Jueves Santo, dio paso a la periodista Nubia Chavero. La colaboradora del programa de Telecinco ha hablado en exclusiva con el presentador, por lo que ha trasladado las palabras de Navarro a el club social. He podido hablar con Pepe Navarro después de la intervención de Vanessa en el Deluxe. Ante todo quiero dejar claro que hay una sentencia condenatoria a Pepe Navarro hace 20 años por este tema. Yo simplemente voy a decir lo que él opina de este caso, porque es un caso de malos tratos, algo fuerte, ha puntualizado Nuria Chavero, antes de transmitir las declaraciones del presentador sobre este polémico tema. Él sigue insistiéndome que ella miente. Afirma que la única verdad que existe es que hay una sentencia condenatoria, aunque también me recalca que esto fue hace 20 años. No entiende por qué ella tiene que seguir contando esta historia. Además, dice que le pareció vergonzoso todo lo que detalló. A él le extraña que esa supuesta paliza que le dio fuese un simple juicio de faltas, ha declarado la periodista, que no ha podido terminar de transmitir las palabras de Pepe Navarro al ser interrumpida por la presentadora. A mí me vais a perdonar, pero lo que no vamos a hacer es justificar, ni escuchar cuando hay una sentencia firme. Me da igual que sean 20 años o que sean 10. Le condenaron a un delito de lesiones y a una pena de un mes y 15 días de multa. Estamos hablando de malos tratos y es un asunto muy grave, ha sentenciado Patricia Pardo, que ha decidido parar a Chavero. Sin embargo, la periodista ha intentado terminar de contar el testimonio que el presentador le ha dado. Déjame decirte lo que él me ha dicho. Él afirma que todo lo que Vanessa dijo el viernes no se plasma en todos los partes médicos de hace 20 años, ha declarado Nuria Chavero, que de nuevo ha recibido un claro aviso de la presentadora del programa de Ana Rosa. Creo que es un asunto muy complicado, gravísimo y hay una sentencia firme, insisto, ha concluido Patricia Pardo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.